en ese se lo cambiaron prácticamente sí sí y yo con conchaba en él lo cogieron dos tipos con una pistola y le quitaron el motor y dejaron el cg estaba nuevo el cg de ustedes no no a nosotros es un suzuki azul nuevo por donde lo atracan a él por la entrada del mamey por el apartamento medio princesa porque usted la propietaria del motor es un chava pero bueno que él hable con nosotros como poco usted la víctima saludo hermano explícanos cómo sucedió todo o no esos muchachos andaban ese cg se retiran a uno con una pistola y en un forcejeito que hubo ahí se tiraron se subieron en el motor mío y se fueron en el mío y me dejaron el de yo ahí ustedes lograron quitarle el cg fue el de ellos sí porque ya cuando ellos embalaron el de nosotros hubo que coger de ellos y para entregárselo a la policía porque no me puedo quedarme con él para que para que en el caso se entienda mejor porque ya el motolete estaba reportado robado si me hallan a mí lo voy a pagar yo yo vine a traerlo temprano para que no suceda más nada de ahí a las nueve y media por ahí de la noche del mamey un morenito con trenza bajito y un flaquito con poloche blanco hasta andaba más fuerte iluminación oscuro oscuro pero ellos cámara por ahí estamos bajo una cámara vamos a ver igual para allá a ver los vídeos trabajaba en ese motor en el suzuki si estaba pago doña el motor verdad si yo estaba pago mira la matrícula original que te dice la policía aquí no que van a exprimir van a exprimir la baja este motor lo van a depurar para entonces llamar a los dueños para entonces caerle atrás a los muchachos que lo llevaron ya tenemos los nombres la pista de ellos la delincuencia acabando trabajando y la delincuencia quitando así mismo pero la policía está trabajando te mantiene su esperanza que el tiempo que tiene con la motocicleta como seis meses y si nuevo está nuevecito con su espejo y todo nuevecito un motor para trabajo sí el llamado que usted le hace a la población no que está acabando los delincuentes están acabando que traten de ponerse a trabajar estos delincuentes yo iba a llevarlo a ellos para me dieron que lo llevara a los rosales y de los rosales pasamos por la calle sajol y cruzando el colegio montelección ahí me sobaron una pistola se me tiraron los dos tuve que ir y me dejaste no 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 lo conozco sino como pasajeros aquí en la calle belén en la calle de sajol claro una pistola me encañonaron no te muevas me iban a revisar yo me mandé para atrás y no me revisaron para quitarme los otros que podían cogieron su motor y se fueron las nueve de la noche si cual de esos motores que estáis recuperado por el licrín es el tuyo ese que está ahí el equimino morado con él morado con el 6 a la nueve de la noche en ese motor atracaron a unos jóvenes le dejaron ese motor y se llevaron en la equis autor lo habían atracado anteriormente si a las nueve de la noche no otra vez en otra vez en la noche a las nueve de la noche